Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Motorola One Zoom para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Para este procedimiento vamos a cambiarle el idioma al dispositivo a un idioma creo que es chino. Entonces van a seguir ahí mis pasos. Nos vamos a regresar al inicio y aquí vamos a escoger el último idioma que nos aparezca. Le damos hasta el final. Seleccionamos. Después el de en medio. Y ahí siguen los pasos. Yo se los voy a dejar aquí con unas flechitas. Aquí le van a dar dos toques. Después al lapicito. Ahí continúan los pasos. Dejan presionado el mundito. Después presionan ahí. Seleccionan el que tenga una flechita. Después le va a aparecer este video. Van a darle play al video. Después les va a aparecer el nombre. Le dan un toque al nombre y los va a mandar a YouTube. Aquí en YouTube vamos a buscar un canal muy exitoso. Le dan a la lupita. Y aquí vamos a buscar Sixcel. Primero le dan un toque al mundito para cambiar los caracteres. Y ahora sí pueden escribir Sixcel. Recuerden que es con el 6 en medio. Y aquí nos aparece la segunda. Le damos ahí. Después entramos al canal. Y nos vamos al primer video de la lista. Le damos ahí y entramos a la descripción. Esperamos aquí que nos aparezca la descripción. Podemos cerrar este. Le damos a la descripción y vamos a buscar unos enlaces que les dejé ahí. Vamos a buscar el primero. El Android 8. Es el primero que vamos a descargar. Nos va a mandar a Chrome. Aquí le damos a aceptar. Siguiente. Y seguimos los pasos. Le damos al botón blanco. Debe decir descargar. Y ahora esperamos a que se descargue. Después le damos al botón rojo. Y le damos al botón azul. Después al de la derecha. Al botón azul. Al botón azul nuevamente. Y de nuevo al azul que me supongo que es abrir. Ahora le vamos al de la derecha. Activamos esta opción. Nos regresamos. Y ya vamos a poder instalarla. Le damos al de la derecha. Ya que se haya instalado. Nos vamos a regresar de nuevo a YouTube. Porque falta otra aplicación. Una que se llama Easy FRP. Ahí les voy a dejar el link. Para que ustedes vayan directamente a descargarla. Le dan ahí. Y de nuevo el mismo procedimiento. El botón blanco. Esperamos a que termine la barra de progreso. Después le damos al botón rojo. De nuevo el botón azul. Y después al botón azul. De nuevo al de la derecha. Y ahora le vamos a dar en abrir. Que me supongo que dice abrir. Después a los tres puntitos. Y a la que nos aparezca. Después al de la derecha. Y aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa. Cuando hayamos accedido. Nos va a regresar de nuevo a Mega. Nos vamos a regresar hasta el inicio. Aquí vamos a escoger el idioma. El que ustedes más ocupen. En este caso español. Y continuamos con la configuración inicial. Todavía no hemos terminado. Va a llegar un momento. En donde nos va a decir. Que tenemos una cuenta agregada. Pero hay que seguir con la configuración inicial. En esta pantalla. No nos va a dejar. Ni omitir. Ni configurar. Nos va a decir que no tenemos acceso. Entonces vamos a necesitar una computadora. Desde la computadora. Vamos a entrar a nuestra cuenta. Que pusimos en el dispositivo. Y nos vamos a ir a seguridad. Ahí en seguridad. Nos va a aparecer todos los dispositivos. Que tenemos vinculados a esa cuenta. Vamos a darle para abajo. Y aquí dice tus dispositivos. Vamos a darle en donde dice encontrar. Aquí. Y aquí como te digo. Nos va a aparecer una lista. Con todos los dispositivos que tenemos. Vamos a encontrar el que acabamos de configurar. Le damos ahí. Después nos va a pedir. Que confirmemos la contraseña. Lo hacemos y continuamos. Nos va a aparecer esta pantalla. Le damos aquí en donde dice encontrar. Y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí está buscando el dispositivo. Pero nos da unas opciones. A la izquierda. Le vamos a dar en donde dice proteger dispositivo. Y nos va a pedir que configuremos una contraseña. Yo le voy a poner cuatro ceros. Le damos aquí en siguiente. Le damos en aceptar. Y te dice aquí un botón proteger dispositivo. Le damos ahí. Cuando hagamos esto. El dispositivo se va a bloquear. Nos va a aparecer como que nos pide un bloqueo. El que acabamos de configurar. Si lo encendemos aquí nos aparece. No lo vayan a poner. Continuamos en la computadora. Y le vamos a dar en borrar dispositivo. Damos al botón que dice borrar. Nos pide que confirmemos de nuevo. Seguimos. Le damos aquí en borrar. Y cuando hagamos esto. El dispositivo se va a borrar completamente. Hay que esperar a que el dispositivo inicie. Y cuando inicie el dispositivo. Vamos a continuar con la configuración inicial. Y va a llegar un momento. En donde nos va a pedir. Que introduzcamos el código. Que acabamos de poner anteriormente. Que acabamos de configurar. La computadora. Ya que nos lo pida. Aquí vamos a ponerle. Yo le puse cuatro ceros. Y continuamos con la configuración inicial. Y ya el dispositivo. Nos va a dejar omitir el paso de la cuenta. Ya vamos a poder. Entrar al dispositivo. O configurar una cuenta. Que tengan ustedes activa. Ya nos da opción. De que configuremos. El patrón. O si quieren código también. Este es un Motorola One Zoom. Y tiene un parche de seguridad. De julio del 2020. Bueno chicos. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse. Y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones. Cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. Y no. Hasta luego.